Ya no me luces, esta es mi papá, el tercer marido Ya no me luces, esta es mi papá 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 Y que sea como tú, en todos los hijos de la moda Por eso eres que ha estado dando a tu hermano Con tu pelo en tu cara bonita Y que sea como tú, en todos los manos Por eso eres tu boca, me voy a decir toda la pared en mi vida Y que sea como tú, en todos los hijos de la moda Por eso eres tu boca, me voy a decir toda la pared en mi vida Y que sea como tú, en todos los hijos de la moda Gracias.